Amigas, amigos, ¿sabían que hay 250 millones de cristianos perseguidos? Me hicieron llegar este pin de la Fundación Pontificia Iglesia Necesitada, que es la letra Nun en árabe. ¿Y por qué? Porque esta letra N, que significa nazarenos, es la que colocaban los yihadistas en las casas de los cristianos para perseguirlos. Desde entonces, se convirtió en el signo de los cristianos perseguidos. Si tú quieres ayudar a tantos cristianos perseguidos en el mundo, ayúdanos adquiriendo este pin. Una ayuda de 100 pesos como mínimo y quizás 50 pesos de envío puede ayudar a tantas familias, a tantos cristianos, que lamentablemente, por dar testimonio de su fe, están siendo perseguidos en el mundo. Recuerda, es una fundación pontificia la que te pide su ayuda a través de la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias por su atención.